A ver, vamos a hablar rápidamente de una chica que se llama Lana Rhodes ¿Lana Rhodes? ¿Será algo de Roddy Rhodes? No, 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 no Esta chica es conocida por el mundo del FAP ¿Por qué? Es una actriz no por... ¡Pero Kajoshi! ¡Oh! ¡Me sonroja! ¡Kajoshi! ¡Vas a hablar de no por... ¡Oh! ¡Me sonroja! No, 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 tranquilo, tranquilo Es algo muy sencillo Esta chica, no le digo dignísima, porque no, en verdad, no es una dignísima No sé qué sea, no he escuchado que sea una mala persona Solo he visto su performance y es increíble, no, mentira No, no lo conozco de verdad, es la primera vez que escucho esta actriz Pero ella ha dicho algo mágico, ha dicho algo mágico, algo muy simpático Ha hablado acerca que le gustaría que borren todos sus videos Me arrepiento de hacerlos Si pudiera volver atrás, reiniciaría todo para tener mi dignidad y respeto de vuelta Y que la gente no me vea de esa manera ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Pensabas que no iban a haber consecuencias cuando haces cine para adultos? ¿Pensabas que te iban a seguir viendo de la misma manera? ¡Ojo! Eso se aplica también, lamentablemente Lo siento, tengo amigas que hacen esto Pero también se aplica a los Nifans O sea, no te van a ver de la misma manera Hay algunos hombres que puede ser que se apelen Normal Pero otros que no Yo diría que son la mayoría No te van a ver de la misma manera Cuando tú haces eso Cuando muestras el cuerpo Cuando haces videos explícitos y demás cosas Tu dignidad la mandas por una borra Está clarísimo Esas son las reglas Algo tienes que pagar Para recibir algo ¡Es aquí ya! Dar algo del mismo valor Tú recibes dinerillo Pero Tienes que dar algo a cambio Y es tu dignidad Es tu cuerpo Es tu pudor Antes eso existía Antes las mujeres tenían el pudor Ahora ya no les importa Dicen que es una tontería Su cuerpo, su decisión Bueno Bueno Pero más adelante Te das cuenta que Los hombres ya no te van a ver de la misma manera Como te gustaría que te viera Como una No, o sea Como una Futura esposa Como Una mujer En la que puedes confiar Y demás cosas Porque ya Medio país te ha visto Y Haciendo cosas No pues no O sea que Hay consecuencias Hay consecuencias Siempre Siempre las van a ver Depende de ti Como lo vayas a manejar Y bueno Esa chica ahora Lana Rhodes Dice pues no Que Le gustaría Rezar el tiempo Lo hubiera pensado Mejor antes Habían otras opciones Si no tenías plata Ves con tus padres Ves con tus tíos Ves con tus amigos O lo haces caleta Para que no seas conocida Mundialmente No sé Ya Ya buscas opciones tú Pero decidiste ir por ese camino Y después No me gusta No me gusta Como ven ahora Ah bueno Tú tomaste la decisión Nadie te obligó Igual que Mía Califa No veas con vainas Cuando firmas un contrato Ellos deciden Con quiénes Haces los videos Qué tipo de videos haces Después dijiste Ah mi vida de mujer Pero para que regreses A hacer un linfar Lo máximo Mía Califa Ahí está Consecuencias Siempre las hay Ya seamos señores Así es la vida Recomendación Porque ojo Eso es lo que pasa Con la mayoría De las actrices No por Es lo que pasa Hay algunas Que no les importa Y logran conseguir A un hombre Que en verdad No les importa En absoluto eso Bacán Bien por ellas Pero Son muy contados Esos casos Riley Reed Es una de las Pocas que ha conseguido Un esposo Y tiene familia Y sigue haciendo contenido Su esposo no le importará Vale Pero son pocas Ellos tengo entendido Que por un tiempo dijo No voy a conseguir nunca pareja Se le apareció un santo Y aparte Parece que la adora Y ella Parece que también la adora Aunque bueno Siguen haciendo videos Vale Es un tema Anyway Siguiente tema Brasil 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 Que ha pasado En Brasil No hablas nada Hay un tema Que hay que hablar Resulta que En Brasil Antes de hablar De Brasil Rápidamente Voy a ver acá No olvido Que por deuda De alquiler De local Desaparecida Patibó Ah no mames Desapareció Patibó Cuidado Esa es buena gente Repite la misma Ciudad Dice Boca come Hay consecuencias Después de lograr La fama De esa manera Creen que No fue por eso Si Hay otro que no les importa Como Lisa Ella ha sido corresponsal De deportes Y tantas cosas Pese a haber hecho Películas para adultos Fresh Gran trayectoria Es una milf Pero Tienes que aprender A vivir con eso Ya lo hiciste Aprende a vivir Con como te van a ver Como van a pensar Y demás Lo has proyectado Una imagen Asume no más Hay algunos Que su hombre Es un productor O director de la cinta La ama pese a que Johnny Sims Le sigue el vacío Le sigue el vacío Sí pues Existe gente así Pero es complicado Es complicado Los que siguen ese camino Buena suerte La van a necesitar Es la verdad No digo que no merezcan ser felices No estoy diciendo En ningún momento eso Pero va a ser complicado Que encuentren a alguien Que las acepte Con todo ese Ese background ¿Me entiendes? Es complicado Es complicado